¿Qué tal amigas y amigos televidentes? Muy buenas noches. Qué gusto estar iniciando la semana junto a ustedes en Cotopaxi al aire. La empresa de gestión ambiental de aseo de Pagal fue fundada el 20 de julio del 2010, cumplió ya 8 años y la ingeniera Diana Cañar ha estado en la gerencia desde hace 2 años aproximadamente. Esta noche nos acompaña y junto a ella realizaremos un balance de todo este tiempo en el que ha estado funcionando la empresa de Pagal. Ingeniera, muy buenas noches, bienvenida. Quisiéramos que nos comente cómo han sido para ustedes estos 2 años primeramente en Pagal. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de este prestigioso medio. Realmente como empresa pública han sido 8 meses muy diferentes, con diferencias marcadas. Una empresa que nació con una dependencia 100% del municipio, el personal, todo era pagado por el municipio, mantenimiento, combustible, les daban el municipio. Sin embargo, hoy podemos decir que es una empresa 100% consolidada y sobre todo con autonomía administrativa, financiera, técnica y obviamente que genera sus propios recursos y tiene en este caso una autosustentabilidad y una solidez financiera. Ya manejamos excelentes índices financieros, a pesar de que hemos tenido que hacer cambios radicales en la empresa. Sin embargo, yo creo que hoy Pagal es una empresa que cualquier persona la podría manejar, siempre y cuando obviamente esté basado en los principios de lo que es la honestidad y la transparencia. ¿Cuántas personas actualmente están laborando en Pagal? Bueno, desde el año 2010 que se creó la empresa, prácticamente 100 personas se dedicaron a lo que es la limpieza de la tacunga, porque antes había 80 personas en Pagal y adicional había 19 personas en GlobalPars, que era la empresa que daba el servicio. Hoy somos 93 personas las que estamos llevando a cabo todo lo que es el sistema de aseo de la ciudad y yo creo que hemos dado más prioridad a lo que es la parte operativa, porque administrativamente nosotros tenemos menos personal que incluso direcciones. Somos 13 personas que estamos en el área administrativa, sin embargo en el área operativa hay vehículos que requieren tres conductores, dos ayudantes de cuadrilla a cada vehículo, entonces en la parte operativa es donde existe más personal y así es como deben funcionar realmente las empresas, porque a veces llenamos de escritorios una empresa y eso es gasto corriente. Hay que ser más, en este caso, inteligentes en cómo manejar una empresa pública, cómo manejar una institución pública y obviamente dar prioridad a lo que es llegar con el servicio, llegar con este caso con lo que la ciudadanía requiere. Dentro del perímetro urbano en la ciudad de la tacunga, se ha logrado ya copar todos los lugares, todos los barrios, todos los sitios con un contenedor, porque vemos también que hay personas que se quejan y mencionan que hay barrios en los que no tienen un contenedor. Bueno, hemos llegado al 100% de los barrios que han estado en este caso ya urbanamente consolidados, porque hay sectores urbanos que tienen todavía viviendas dispersas, entonces no es factible colocar un contenedor porque obviamente no existe gran cantidad de viviendas o de habitantes, porque obviamente nosotros damos prioridad a donde se genera la basura y se genera basura donde hay la ciudadanía. ¿Cómo hacen ellos entonces? Ellos tienen la recolección de carga posterior todavía y en sectores, en este caso específicos o de mayor concurrencia, es donde están ubicados los contenedores. Por ejemplo, a la salida de ese sector que no está urbanamente consolidado, existe un contenedor y obviamente pueden hacer uso del servicio. En el centro urbano, específicamente, dentro de cuántas cuadras o de qué manera se hace un estudio para saber cuántos contenedores necesita cierto tipo de lugar en nuestra ciudad? Bueno, eso responde a una parte técnica. En primer lugar, disminuir los tiempos y movimientos. Por ejemplo, todos los contenedores usted puede visualizar de que están ubicados en la vía de norte a sur, de tal forma que disminuyamos el tiempo de recorrido del vehículo recolector, porque son vehículos recolectores realmente costosos y por eso es que se da prioridad en este caso al vehículo. Más o menos están máximo a 200 metros de cada vivienda, es decir, la ciudadanía máximo tiene que caminar dos cuadras para poder colocar su basura. Pero a veces hay gente que hasta eso le incomoda, ¿no? Y adicional, claro, eso sí, hay falta de cultura de algunas personas, menos mal son pocas, porque si no sería más difícil el trabajo. Nosotros tenemos cuatro motos que están constantemente recorriendo la ciudad, viendo a esas personas que botan afuera la basura. Y obviamente la ubicación de los contenedores en número es de acuerdo a la generación de desechos. Por ejemplo, si vemos que un contenedor a partir de las 5 o 6 horas, que en cada 5 o 6 horas es lo que se recoge un contenedor, desborda e inmediatamente le ponemos otro y se hace gemelos. Pero hay sectores, incluso que se tiene cuatro contenedores por la gran generación de basura. Y generalmente son los ingresos de los barrios o de las ciudadelas que ya tienen bastantes habitantes. Por ejemplo, en la calera, al ingreso en la calera, al lado de esa unidad educativa, están ubicados cuatro contenedores y los cuatro contenedores se llenan. Y es porque la gente de la calera, al bajar a la ciudad, bajaron depositando ahí su basura. Vamos a ir, amigos televidentes, a la pausa publicitaria. Ya volvemos en breve y continuaremos con este interesante diálogo. Los sueños empiezan desde que eres muy pequeño y sabes que encuentras el lugar ideal cuando te apoyan para conseguirlos. Cuando cada día te encuentras con amigos que comparten tus ideales. Cuando tienes los espacios adecuados para formarte en lo que más te gusta y aprendes actividades que potencian tus talentos. Cuando gozas de este ambiente educativo desde tus primeros años, sabes que eres responsable en la construcción de un mundo mejor. Sabes que eres parte de una gran familia. La familia de la unidad educativa San José Lasalle. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! Porque en un mundo tan competitivo, las ideas creativas venden. Rótulos que invita. Elevamos tus ventas. El plan de mejoramiento vial continúa. La Avenida General Pro Año cumplió su vida útil. Es hora de mejorar. Las condiciones de la vía no son las adecuadas. Inicialmente, la avenida fue asfaltada sobre el empedrado, lo que será corregida en la presente intervención. Los trabajos son de doble jornada, para reducir las molestias en el tráfico y la actividad comercial. Las molestias hoy. El beneficio mañana. Máquicum. Constructora inmobiliaria. Porque los sueños se construyen. Contamos con lotes de terreno urbanizados, construcción de casas, remodelaciones, ampliación de cualquier tipo de edificación. Conozca nuestras tres urbanizaciones. Valle del Sol, San Miguel y Salcedo Tena. Cuentan con todos los servicios básicos. Vías adoquinadas, alumbrado público, aceras y bordillos, áreas recreativas, internet en zonas exclusivas. Conozca el sitio de su futura casa. Entregaremos escrituras inmediatas. Permítanos asesorarle, porque juntamos nuestras manos para construir sus sueños. Antes la vía no era tan buena, porque siempre al momento de curvar, los carros se iban contra la casa. Y la verdad, este camino era pésimo. No acordaba ni la alcaldía, nadie. Pero el señor perfecto, yo sí doy las gracias. Primer señor que nos ha apoyado en esto. En Pujilí, trabajamos en el mantenimiento y reasfaltado de la vía Chimbacalle-La Merced-Río Naxiche, con una inversión de más de 568 mil dólares. 10 kilómetros por 7.5 metros de ancho, señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad y bordillos. Unimos y fomentamos el turismo de los barrios y comunidades. La Merced, 10 de agosto, 20 de diciembre, Cruzpamba, San Nicolás, Quichuar, 5 de junio, Isinche, Jesús de Nazaret y Acubamba hasta Cusubamba. Ahora está mucho mejor, se puede transitar. Hay un poco más de seguridad, sea para nuestros niños aquí en la escuela. Es bien para, no solamente para mí, sino para todos. Seguimos trabajando. Prefectura de Cotopaxi. Obras para vivir mejor. En la familia comienza la vida y el amor. Las aventuras y los momentos compartidos nunca terminan. Disfrutar de los seres queridos y de los regalos que nos da la naturaleza es una dicha. Pero a veces la alegría y las emociones no nos permiten controlarlo todo. Para ello contamos con la doctora Silvia Maldonado, especialista en pediatría, con carisma y gracia con los niños, para que la visita al consultorio sea un alivio. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. El trabajo de las autoridades engrandece a sus pueblos, porque les brinda dignidad y desarrollo. Yo le agradezco las gestiones realizadas al doctor Gabriel García Moreno. Fortalecemos la parte religiosa. Aquí han colaborado esencialmente quienes quieren a Pasto Calle, quienes aman a Pasto Calle, como es el concejal García Moreno y como es también el señor alcalde. Servicios básicos. Deportivo. Le agradezco infinitamente al doctor Gabriel García, gracias por ese apoyo. Es gente de pueblo. E igual al doctor Patricio Sánchez, gracias. Turístico. Nos está colaborando, ayudando el doctor Ravel, que él nos está siempre poniendo las manos en nuestros hombros. Más antes era totalmente destrozado. Con la aprobación del presupuesto municipal, hemos contribuido a que hayan obras en las 10 parroquias rurales y también en las 5 urbanas. Esta es una muestra de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto. Avancemos mancomunadamente, hombro a hombro, porque aún queda mucho por trabajar y mucho por hacer. Doctor Gabriel García Moreno, concejal de La Tacunga. Continuamos, televidentes. Esto es Cotopaxi al aire. La semana pasada se llevó a cabo la sesión solemne de Epagal por sus 8 años. Y aquí pudimos escuchar la intervención del señor alcalde de La Tacunga, Patricio Sánchez, quien se refirió a algunos temas, algunos inconvenientes y proyecciones también que tiene esta empresa pública. Y a continuación les vamos a presentar. Una empresa que definitivamente cayó en la cefalía hace 3 años, por herencias que nos dejaron, donde ni siquiera teníamos la satisfacción de creernos propietarios de un contenedor de basura. Todo era prestado, alquilado, con contratos en las que no cumplieron ni la una ni la otra parte. Y lo que se pensaba es que a lo mejor a través de este problema, donde Pagal perdió un acto jurídico, iba a quebrar, iba a quebrar esta empresa de basura. Pero no se dieron cuenta que aquí habemos empresarios, que sabemos levantarnos y de pie, no de rodillas ante nadie. Y nos hemos levantado con creces. Y hoy esta ciudad es una de las ciudades más limpias y va a ser la ciudad más limpia del mundo entero. Esta ciudad va a ser tan modernizada, que a más de lo que ya damos servicio a las 10 parroquias rurales, a las 5 urbanas, hoy por primera vez dando atención a la parte rural, donde ya tienen contenedores de basura. Imagínense ustedes, en lo posterior, cuando ya vamos a alcanzar a tener maquinaria sofisticada, para los próximos meses estará llegando una barredora automática, porque queremos y creemos en esta ciudad. Que toda empresa tiene que ser autosustentable y autosostenible. Se pueden imaginar ustedes. Costo-beneficio. Y así hemos alcanzado, en ser autosustentable y autosostenible. Así es, pudimos escuchar en la intervención del señor alcalde que él hablaba de un déficit que hubo hace algún tiempo y pues que todos los latacungueños estamos al tanto. Sin embargo, menciona que hoy la empresa ya es autosostenible y autosustentable. Ingeniera, ¿esto después de cuánto tiempo se ha logrado? Bueno, ya la ciudadanía conocía la situación de tener 2.383 dólares en una cuenta y deudas por más de 2 millones y medio. Realmente mucha gente batocinó, en este caso, que se iba a quebrar la empresa y que debía convertirse en dirección. Sin embargo, yo creo que fue importante las medidas drásticas tomadas en ese momento porque se hizo terminación unilateral de contratos con proveedores y en este caso se priorizó el gasto a lo que es la parte operativa, es decir, a no suspender el servicio a la ciudad. Y ahora la empresa es una empresa sólida y desde el año 2017, desde finales del 2017, nosotros ya tuvimos un superávit que incluso se destinó para el pago de la deuda GlobalPars. Y en este año también nosotros estamos pagando la deuda GlobalPars, que no es una deuda incluso generada el 100% en esta administración, sino nace en noviembre del 2013. Sin embargo, hemos podido en este caso superar esos inconvenientes porque incluso hubo una orden de un juez que teníamos cinco días para pagar y creo que hemos podido asumir con valentía y sobre todo con mucha responsabilidad estos inconvenientes, porque así son los cargos, ¿no? Los cargos se asumen con el debe y con el haber y en este caso es lo que ha realizado la empresa de pagar. ¿Cómo avanza el pago con GlobalPars? En el primer año pagamos 540 mil dólares y en el segundo, en este año, pagamos 720 mil dólares. Hasta marzo del 2019 nosotros esperamos cubrir el 100% de la deuda porque lo que determinó el juez de pago es un millón 948 mil de los cuales se va a pagar un millón 900 mil y obviamente ha sido una responsabilidad de esta administración dejar saldadas las deudas para cualquier persona que ingrese o en el caso de que el señor alcalde sea reelecto iniciar la administración con pie derecho, como se dice, ¿no? Sin deudas que haya que cancelar. Sí, claro, y es que al pagar la deuda también, ¿esto significaría un ingreso adicional para la empresa? Bueno, es un egreso, el 100% de egreso es un millón 950 mil. Ya sin deudas la deuda, ¿eso quedaría para la empresa únicamente? O sea, la deuda es para pagar a GlobalPars y lo único que nosotros hemos recibido en este caso es los bienes a valor de libros que también tuvimos que cancelar, 150 contenedores metálicos y un vehículo Mercedes que ya lo pueden ver en este caso que se está utilizando en el servicio. Mencionó también el alcalde Sánchez que en los próximos días llegará una barredora automática. ¿Usted nos podría dar algo más de especificaciones técnicas y en qué sectores se la utilizará? Bueno, en el año 2016 hicimos la gestión a la empresa Emaseo de Quito para que vinieran dos barredoras mecánicas y con eso facilitó que nosotros podamos hacer la limpieza de la ciudad, sobre todo porque son barredoras grandes que recogen gran cantidad de basura, hasta 7 a 8 toneladas por barredora. Entonces, desde ahí nació nuestra inquietud de que queríamos tener una de esas barredoras para la Tacunga, porque la Tacunga se merece. Y por eso hemos venido trabajando, gestionando con las empresas, porque el 80% de presupuesto que maneja la empresa Epagal es de las grandes empresas de aquí, de la Tacunga. Entonces, empezamos a tener excedentes de recursos y hoy hemos logrado tener un excedente de 890 mil dólares, de los cuales van a ser destinados medio millón para lo que es el soterramiento de los contenedores, es decir, como en el centro histórico de Quito, yo creo que la Tacunga va a ser el primer cantón en el centro del país que tenga este sistema moderno de contenedorización y también una barredora mecánica en la cual cuesta más o menos 290 mil dólares, según datos tomados del CERCO, porque ahora se hace estudio de mercado de acuerdo a los procesos de otros municipios. Ya tenemos ese excedente, fue aprobada la reforma presupuestaria y nosotros como empresa, como somos pocos en la parte administrativa, estamos pidiendo justamente que el municipio nos ayude en lo que es el proceso de compra y estamos en eso ya en estos días. Volvemos después de la pausa, amigos televidentes, quédense junto a nosotros. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Máquicum, Constructora Inmobiliaria, porque los sueños se construyen. Contamos con lotes de terreno urbanizados, construcción de casas, remodelaciones, ampliación de cualquier tipo de edificación. Conozca nuestras tres urbanizaciones. Valle del Sol, San Miguel y Salcedo Tena. Cuentan con todos los servicios básicos, vías adoquinadas, alumbrado público, aceras y bordillos, áreas recreativas, internet en zonas exclusivas. Conozca el sitio de su futura casa. Entregaremos escrituras inmediatas. Permítanos asesorarle, porque juntamos nuestras manos para construir sus sueños. Si quieres sentirse saludable y activo todo el día, Center Medical Natural tiene la mejor alternativa en productos naturales 100% garantizados para usted y su familia. Todo lo que necesita en productos inspirados en la naturaleza, lo encuentra solamente en Center Medical Natural, con atención personalizada y dedicada al cuidado de su salud. Aquí puede encontrar los mejores productos en complementos alimenticios, vitaminas, proteínas y minerales. Las mejores promociones, las mejores marcas, los mejores precios en productos naturales están en Center Medical Natural. Principal, Sucre Montal o Esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Egués, 623 y Avenida Ceballos. Center Medical Natural. Salud, vida y economía. En la familia comienza la vida y el amor. Las aventuras y los momentos compartidos nunca terminan. Disfrutar de los seres queridos y de los regalos que nos da la naturaleza es una dicha. Pero a veces la alegría y las emociones no nos permiten controlarlo todo. Para ello contamos con la doctora Silvia Maldonado, especialista en pediatría, con carisma y gracia con los niños para que la visita al consultorio sea un alivio. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. El plan de mejoramiento vial continúa. La Avenida General Proaño cumplió su vida útil. Es hora de mejorar. Las condiciones de la vía no son las adecuadas. Inicialmente, la avenida fue asfaltada sobre el empedrado, lo que será corregida en la presente intervención. Los trabajos son de doble jornada, para reducir las molestias en el tráfico y la actividad comercial. Las molestias hoy. El beneficio mañana. El beneficiountos del centro de la edad Porque en un mundo tan competitivo, Las ideas creativas venden Rótulos que invita Elevamos tus ventas El trabajo de las autoridades Engrandece a sus pueblos Porque les brinda dignidad y desarrollo Yo le agradezco Las gestiones realizadas al doctor Gabriel García Moreno Fortalecemos la parte religiosa Aquí han colaborado Esencialmente Quienes quieren a Pastocalle Quienes aman a Pastocalle Como es el concejal García Moreno Y como es también Es el alcalde Servicios básicos Deportivo Le agradezco infinitamente al doctor Gabriel García Gracias por ese apoyo Es gente de pueblo E igual al doctor Patricio Sánchez Gracias Turístico Nos está colaborando ayudando El doctor Abel Que él nos está siempre poniendo las manos en nuestros hombros Más antes era totalmente destrozado Con la aprobación del presupuesto municipal Hemos contribuido a que hayan obras En las 10 parroquias rurales Y también en las 5 urbanas Esta es una muestra de lo que se puede hacer Cuando se trabaja en conjunto Avancemos mancomunadamente Hombro a hombro Porque aún queda mucho por trabajar Y mucho por hacer Doctor Gabriel García Moreno Concejal de la Tacunga Esto es Cotopaxi al aire El día de hoy Nos acompaña la ingeniera Diana Cañar Ella es gerente de Epagal Escuchamos también en la sesión solemne Su intervención Y a continuación Les vamos a presentar En el año 2016 Muchas personas auguraron Que la empresa de Epagal Ya no debía ir más Incluso hubo muchos criterios De que decían Que debe volverse dirección ¿Por qué debe volverse dirección? Si justamente las empresas públicas Se crearon para mejorar los servicios Para tener justamente Un servicio eficiente Con tiempos mínimos Donde se haga estudios de tiempos Y movimientos Tanto en el área administrativa Y en el área operativa Ahí estuvo un equipo importante De seres humanos Más de 70 personas Que estuvieron dando Todo su esfuerzo Sin horario ni calendario Y a pesar de Como dijo el señor alcalde Tuvimos muchas vicisitudes Y que nos quedamos Sin un solo contenedor Sin vehículos No les defraudamos a la Tacunga Estuvimos trabajando Las 24 horas del día Pero no permitimos Que la Tacunga Esté a nivel nacional Su nombre manchado por estar Como muchas ciudades Que han invertido millones Y todavía no han podido Superar el problema De basura Les invito a los latacungueños A que sigan adelante Que siempre estén pendientes De su empresa Si la gente pide obras En este caso de cemento Pero en la basura Es un servicio Que en el caso De que no haya tres días Una ciudad colapsa Solamente cuando hace falta Un servicio Ahí es cuando Nos damos cuenta Lo importante que es Por eso también quiero Dejar sentado Mi agradecimiento A las tres asociaciones De recicladores Que se organizaron Justamente En esta administración Municipal Donde ya ahora Ya tienen su registro Oficial Donde ahora ellos Tienen un reglamento Interno Donde tienen un convenio Con el GAT Municipal En donde se fija Dos cosas Los deberes Y los derechos De ellos También invito A todos los latacungueños Que trabajemos En nuevas tecnologías Como el reciclaje Como rehusar Como evitar En este caso Los desechables Disminuyamos La generación De basura Porque la tacunga Está en un límite En este caso De generación De basura Así es En algún momento Hubo el riesgo De que Epagal Como usted lo mencionaba También Sea una dirección Usted cree que De hecho Con los resultados Que ha habido El hecho De haber dejado Como empresa pública A Epagal Fue un acierto Claro Las empresas públicas Se generan Para modernizar Sobre todo Lo que son servicios Por eso es que La mayoría De municipios Grandes Y organizados Tienen empresa De aseo Empresa de agua potable Y ahora Algunas empresas Tienen hasta Empresas de obras públicas Porque el hecho De que haya Una empresa pública Permite de que Haya más agilidad En los procesos Sin embargo Yo le quiero contar Aquí Cuando se pretendió Hacer dirección Justamente fue por parte De una señora concejal Que decía eso Y los trabajadores De Epagal Decían Pero si nosotros Hicimos campaña Por ella Entonces Realmente Yo creo Que lo más importante Y lo más doloroso Que fue de esas expresiones Y de esos augurios Que hubo de parte De las personas Fue la desesperación Del personal operativo Porque la mayoría De gente Son gente del campo Gente de bajos Recursos económicos Sin embargo De un valor Muy grande Porque en las situaciones En que nosotros Nos quedamos Nunca permitimos De que la Tacunga Este como Quito Por ejemplo Quito ha invertido Muchísimos Millones de Recursos Millones de dólares Incluso Tienen inyección Del municipio Pero no han podido Superar su problema De la basura Nosotros Con el personal operativo Yo recuerdo claramente Que decían Ingeniera No hay problema Si tenemos que trabajar 14 horas Trabajamos 14 horas Y nos quedábamos En la noche A vaciar los contenedores La mayoría Se vaciaba a mano Cuando se dañó Una vez se dañó El vehículo De carga lateral Una semana Y durante una semana Trabajamos los 7 días La noche Para que a la mañana La gente encuentre En este caso Los contenedores vacíos Y no es nada fácil Porque además De lo complicado Precisamente Son los malos dolores Mucha gente Que bota los desechos Sin meter En una funda Que yo creo Que sería lo óptimo Para evitar Justamente este tipo De problemas Porque a veces Cuando uno abre Un contenedor Es insoportable El olor Claro Y bueno Y los problemas De la basura común Había situaciones De que hay Falta de ética De algún Yo creo Que dos o tres médicos Que incluso Tuvimos accidentes laborales Que mientras sacábamos La basura a mano Se pincharon las personas Y tuvimos que ponerles Un plan De medicina En este caso Hacerles exámenes Mes a mes Para ver que no haya tenido Secuelas De esos accidentes laborales Y realmente Yo si les invito A que hagamos conciencia Porque hay gente Que va y bota La lavaza de los mariscos Por ejemplo En el contenedor Por más que se le lave Eso va a quedar Entonces hay que poner Una doble funda Bien sellada Porque los contenedores Deben ser una solución No un foco de infección O un foco de contaminación Y eso depende De quien De la cultura del ciudadano Que en este caso Coge la basura La sierra Yo he visto situaciones Tan desagradables Como por ejemplo Teníamos un video De un señor Que llegó con su Con su tacho del baño Del papel higiénico Del baño Llegó Lo vació Y se fue llevando La funda Imagínese Esa funda Es un foco De contaminación De bacterias De hongos Que lo volvió A ingresar A su vivienda Entonces Situaciones tan desagradables Como por ejemplo En la 2 de mayo Tenemos una persona Que le colocamos Un contenedor A 20 metros De su casa al sur En el parque De la filantropía Sin embargo Esta señora Va y coge Saca la funda de basura Y va y la coloca Desperdigando Al frente De un sastre Que hay ahí En la 2 de mayo Más o menos Diagonal al hotel Endamo Entonces Y incluso funcionaria El ministerio de salud Entonces Situaciones así Realmente que hemos tenido Que luchar Han sido complicadas Sin embargo No nos hemos rendido Creo que El equipo humano Que tiene Pagal No creo que haya Un ciudadano Que pueda decir Pagal no trabaja O están 8 O están 7 Parados ahí Viendo lo que trabaja El uno al otro No Pagal Son bien organizados Tienen tiempos Y movimientos Todos los vehículos Tienen gps Para que De tal manera Que hay personas Que a veces denuncian No pasó el carro De la basura Entonces yo voy Y le digo Señora Aquí pasó el carro A las 3 horas Con 14 minutos Con 25 segundos Mire Aquí está el recorrido Del vehículo Entonces hemos tenido Que ir tomando estrategias Sobre todo Para el objetivo Que teníamos No incrementar El gasto corriente Sino incrementar Lo que es La inversión En obras Y en mejora Y sobre todo En contenedores Y ahora El proyecto grande Que nos está uniendo A toda la tacunga La contenerización Del sector rural Un sueño Que no hubiesen pensado Tener Los barrios En este caso Ya que están consolidados En la parte rural Sin embargo Creo que La austeridad Que ha sido implementada En la empresa De Pagal Ha permitido Que nosotros Podamos llegar Con ese servicio Y cumplir Los derechos Porque Los derechos Y las obligaciones Deben ser iguales Tanto en el sector urbano Como en el sector rural Y ahora creo que Estamos recién Haciendo justicia Vamos a conocer Un poco más De detalles De lo que ocurrirá En la parte rural Precisamente Después de la pausa publicitaria Volvemos La riqueza La riqueza cultural Es el resultado De la historia De la sociedad Historia que En nuestra provincia Tiene importantes Elementos patrimoniales Su conservación Y restauración Es tarea De manos Profesionales Y artísticas Aplicando técnicas Que embellecen El arte Conservar el patrimonio Es preservar La cultura Para futuras generaciones Licenciada María Esther Veloz Restauradora Museóloga Atenea Taller de conservación Y restauración Recuperando Nuestra identidad Si quiere sentirse Saludable Y activo Todo el día Center Medical Natural Tiene la mejor alternativa En productos naturales 100% garantizados Para usted Y su familia Todo lo que necesita En productos inspirados En la naturaleza Lo encuentra solamente En Center Medical Natural Con atención personalizada Y dedicada Al cuidado De su salud Aquí puede encontrar Los mejores productos En complementos alimenticios Vitaminas Proteínas Y minerales Las mejores promociones Las mejores marcas Los mejores precios En productos naturales Están en Center Medical Natural Principal Sucre Montal o Esquina Entrada al portal Sucursal Mariano Egués 623 Y Avenida Ceballos Center Medical Natural Salud Vida Y Economía Antes la vida No era tan buena Porque siempre Al momento de curvar Los carros Se iban Contra la casa Y la verdad Este camino Era pésimo No acordaba Ni la alcaldía Nadie Pero el señor Perfecto Yo sí doy Doy las gracias Primer señor Que nos ha apoyado En esto En Pujilí Trabajamos en el mantenimiento Y reasfaltado De la vía Chimbacalle La Merced Río Naxiche Con una inversión De más de 568 mil dólares 10 kilómetros Por 7.5 metros De ancho Señalización horizontal Y vertical Reductores de velocidad Y bordillos Unimos y fomentamos El turismo De los barrios Y comunidades La Merced 10 de agosto 20 de diciembre Cruz Pamba San Nicolás Quichuar 5 de junio Y Sinche Jesús de Nazaret Y Acubamba Hasta Cusubamba Ahora está mucho mejor Se puede transitar Hay un poco más de seguridad Sea para nuestros niños Aquí en la escuela Es bien para No solamente para mí Sino para todos Seguimos trabajando Prefectura de Cotopaxi Obras para vivir mejor Los sueños empiezan Desde que eres muy pequeño Y sabes que encuentras El lugar ideal Cuando te apoyan Para conseguirlos Cuando cada día Te encuentras con amigos Que comparten tus ideales Cuando tienes los espacios Adecuados para formarte En lo que más te gusta Y aprendes actividades Que potencian tus talentos Cuando gozas De este ambiente educativo Desde tus primeros años Sabes que eres responsable En la construcción De un mundo mejor Sabes que eres parte De una gran familia La familia De la unidad educativa San José La Salle El trabajo de las autoridades Engrandece a sus pueblos Porque les brinda Dignidad y desarrollo Yo le agradezco Las gestiones realizadas A doctor Gabriel García Moreno Fortalecemos la parte religiosa Aquí han colaborado Esencialmente Quienes quieren a Pastocalle Quienes aman a Pastocalle Como es el concejal García Moreno Y como es también Yo soy el alcalde Servicios básicos Deportivo Le agradezco infinitamente Al doctor Gabriel García Gracias por ese apoyo Es gente de pueblo E igual al doctor Patricio Sánchez Gracias Turístico Nos está colaborando Ayudando el doctor Gravel Que él nos está siempre Poniendo las manos En nuestros hombros Más antes era Totalmente destrozada Con la aprobación Del presupuesto municipal Hemos contribuido A que hayan obras En las 10 parroquias rurales Y también en las 5 urbanas Esta es una muestra De lo que se puede hacer Cuando se trabaja En conjunto Avancemos mancomunadamente Hombro a hombro Porque aún queda mucho Por trabajar Y mucho por hacer Doctor Gabriel García Moreno Concejal de La Tacunga La Tacunga Con limpieza ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Júntame la belleza! Esta es nuestra casa Grande, nuestra madre Recoger la basura Es una tarea De toda la ciudadanía La tacungueña Todos generamos basura Limpia el frente De su casa Coloque un basurero En la puerta De su local Y vehículo Si sale a pasear Con su mascota Recoja sus excrementos Respete la ciudad Las postes Y las paredes Deben estar limpias Sin propaganda Y sin publicidad Para que La Tacunga Sea más bonita No más platos Desechables Estos platos Y vasos No contaminan Mejor son estos Que los podemos lavar Empecemos hoy A cambiar La limpieza Y orden de una ciudad Es el reflejo De la cultura De su gente Esta es nuestra Casa grande Nuestra madre tierra La Tacunga Con limpieza Y belleza Definitivamente Algunas situaciones Que ocurren En nuestra ciudad Con el manejo De la basura Parece que En ocasiones Va más allá De la falta de cultura A la maldad Incluso Por quienes No le quieren A la ciudad Sin embargo Esperamos que esto No ocurra Situaciones como Las que usted mencionaba Que no ocurran En la parte rural ¿Por dónde se empezará Ya a poner los contenedores En la parte rural Ingeniera? Bueno ya hemos llegado A casi el 100% De las parroquias Nos falta Tanicuchí Me parece Justamente Nosotros Lo que hemos priorizado Es donde está Más consolidado Porque usted Conoce que en la parte rural Ya tienen el servicio En la mayoría de partes De alcantarillado De agua potable Entonces la gente Aparte de eso Que la parte rural Está en zona segura La gente Ha empezado A construir Sus viviendas En la parte rural Mismo Ya no migran Hacia la ciudad Sino ahora Están en el campo Entonces Hay gente Del campo Yo mismo vivo En el campo Y nosotros También salimos En la mañana A trabajar Entonces no podemos Estar esperando Que llegue el recolector A las 10 de la mañana A las 3 de la tarde Pero ya tenemos En el centro De nuestra parroquia Para poder ir colocando La basura A lo que salimos Al trabajo Entonces El objetivo Es cubrir el 100% De la parte rural En donde hay viviendas Habrá sectores Que hay viviendas dispersas Que todavía va a quedar El sistema de carga En este caso A pie de vereda Es decir Vamos a ir con el recolector Pero la mayoría de lugares Nosotros vamos a contenerizar Hemos iniciado El proyecto Con cerca de 300 contenedores Sin embargo Yo creo que nos va a hacer falta El doble Al menos porque Hay barrios Ya consolidados Mire la calera En este caso Todo lo que es Pichul Que antes no tenía Tantos habitantes Ahora la gente Está haciendo Sus viviendas ahí Y obviamente Esto demanda De servicios Y nosotros Como empresa Debemos en este caso Ir mejorando día a día A propósito De Pichul Ingeniera ¿Cómo está ¿Cómo ha avanzado Hasta el momento Ya el relleno Sanitario Y con lo que Se ha logrado Recaudar Hasta este momento? Bueno Justamente El señor alcalde El día de la sesión solemne Nos hizo la entrega De la escritura De la donación De 18.6 hectáreas Yo quiero agradecerle a él Al consejo municipal En este caso Por haber apoyado Un proyecto que realmente El municipio No lo hizo Porque el municipio No hizo El cierre técnico El botadero Sin embargo Ahora ya estamos Realizando el municipio Con la empresa El cierre técnico El botadero Al entregarnos En este caso La escritura Ya del Del predio Nosotros vamos a hacer Ya la inversión grande Porque hemos venido Haciendo inversiones Pequeñas Obviamente Sin subestimar Todo lo que ha hecho El municipio Porque el municipio Invierte casi Un millón de dólares En lo que es maquinaria Por año En lo que es La compactación Y conformación De taludes De la basura En este caso Construcción de ductos De gases Delixiviados No hemos tenido El apoyo del municipio Pero ahora sí Nosotros ya como empresa Vamos a hacer La contratación Y por eso es que Hemos contratado Un ingeniero civil La invitación fue pública A los ingenieros civiles Para que se presenten Justamente Y en este momento Se están levantando Ya los términos De referencia Y las condiciones Para culminar Lo que es el cierre técnico Obviamente Con varias intervenciones Adicionales Como por ejemplo La construcción Del coliseo En donde se va a guardar La maquinaria Y también el material reciclable También la construcción Del área administrativa Del botadero Que se va a convertir En un complejo Ambiental municipal Que se denomina Camila Entonces Adicional a eso La reparación De la balanza Para ya tener Un monitoreo De la cantidad De desechos Que ingresa Y egresa también Porque mediante El reciclaje Hay en este caso Desechos Que salen Del sector Entonces creo Que es un trabajo Importante Sobre todo Ha sido reconocido Por los moradores Del sector Porque el botadero Era el patio trasero De la tacunga Iban y botaban Allá la basura Y ya no había Ni por dónde ingresar Se estaba En este caso Afectando a los derechos De la población Que vivía alrededor Luego tendremos Que ingresar En lo que son Medidas de compensación A las personas Que están en este caso Viviendo alrededor Del botadero De qué manera Se les podrá compensar Bueno los planes De manejo ambiental Señalan en este caso Medidas de compensación Por ejemplo En Salcedo Se les construyó Una sede Donde se puedan Ellos en este caso Sesionar Sé que el municipio Construyó recién El alcantarillado El sistema De alcantarillado Del sector También les apoyó Para el agua potable Entonces esas son Medidas de compensación Por los impactos ambientales Que por más Que se mitigue Pero siempre hay En este caso Se generan Impactos ambientales Negativos Y también positivos Como la generación De empleo Siempre se procede A dar prioridad A la gente Del sector Así es Vamos a ir a la pausa Televidentes Ya volvemos en breve En la parte final La riqueza cultural Es el resultado De la historia De la sociedad Historia que en nuestra provincia Tiene importantes elementos Patrimoniales Su conservación Y restauración Es tarea De manos Profesionales Y artísticas Aplicando técnicas Que embellecen El arte Conservar el patrimonio Es preservar la cultura Para futuras generaciones Licenciada María Esther Veloz Restauradora Museóloga Atenea Taller de conservación Y restauración Recuperando nuestra identidad Si quieres sentirse saludable Y activo todo el día Center Medical Natural Tiene la mejor alternativa En productos naturales 100% garantizados Para usted y su familia Todo lo que necesita En productos inspirados En la naturaleza Lo encuentras solamente En Center Medical Natural Con atención personalizada Y dedicada Al cuidado De su salud Aquí puede encontrar Los mejores productos En complementos alimenticios Vitaminas Proteínas Y minerales Las mejores promociones Las mejores marcas Los mejores precios En productos naturales Están en Center Medical Natural Principal Sucre Montal o esquina Entrada al portal Sucursal Mariano Egués 623 y Avenida Ceballos Center Medical Natural Salud Vida Y Economía ¡Tatapumba con limpieza! ¡Qué belleza! ¡Júntame lo que tenemos! Esta es nuestra casa grande Nuestra madre Recoger la basura Es una tarea De toda la ciudadanía Lataquingueña Todos generamos basura Limpia el frente de su casa Coloque un basurero En la puerta De su local Y vehículo Si sale a pasear Con su mascota Recoja sus excrementos Respete la ciudad Las postes y las paredes Deben estar limpias Sin propaganda Y sin publicidad Para que la tacunga Sea más bonita No más platos desechables Estos platos y vasos No contaminan Mejor son estos Que los podemos lavar Empecemos hoy a cambiar La limpieza y orden De una ciudad Es el reflejo De la cultura De su gente Esta es nuestra casa grande Nuestra madre tierra La tacunga Con limpieza Que belleza Los sueños empiezan Desde que eres muy pequeño Y sabes que encuentras El lugar ideal Cuando te apoyan Para conseguirlos Cuando cada día Te encuentras con amigos Que comparten tus ideales Cuando tienes los espacios Adecuados Para formarte En lo que más te gusta Y aprendes actividades Que potencian Tus talentos Cuando gozas De este ambiente educativo Desde tus primeros años Sabes que eres responsable En la construcción De un mundo mejor Sabes que eres parte De una gran familia La familia De la unidad educativa San José La Salle Máquicum Constructora inmobiliaria Porque los sueños Se construyen Contamos con lotes De terreno urbanizados Construcción de casas Remodelaciones Ampliación de cualquier Tipo de edificación Conozca nuestras Tres urbanizaciones Valle del Sol San Miguel Y Salcedo Tena Cuentan con todos Los servicios básicos Vías adoquinadas Alumbrado público Aceras y bordillos Áreas recreativas Internet En zonas exclusivas Conozca el sitio De su futura casa Entregaremos escrituras Inmediatas Permítanos asesorarle Porque juntamos Nuestras manos Para construir Sus sueños El plan de mejoramiento Vial Continúa La avenida General Proaño Cumplió su vida útil Es hora de mejorar Las condiciones De la vía No son las adecuadas Inicialmente La avenida Fue asfaltada Sobre el empedrado Lo que será corregida En la presente intervención Los trabajos Son de doble jornada Para reducir Las molestias En el tráfico Y la actividad comercial Las molestias Hoy El beneficio Mañana Hemos llegado Al bloque final Del programa Del día de hoy Televidentes Y además Del esfuerzo Que hacen Las autoridades Es muy importante Que los ciudadanos También seamos Responsables Con el manejo De nuestros desechos No es muy complicado Reciclar Las botellas Que Tenemos en nuestro hogar Y algunos otros Artículos También que se pueden reciclar Y que eso Nos puede generar Un ingreso Extra al mes Si bien no es un ingreso Demasiado alto Pero así Contribuimos Al medio ambiente Y pues También no generamos Tanto desecho Realmente Ingeniera Si es que Todas las familias Tuvieran esta Cultura De reciclar Sería mucho Más Adecuado El manejo A nivel De ustedes También De la empresa De pagar Mire la generación De desechos De la tacunga Yo creo que Ha de ser Una de las más altas Del país En el país Se maneja Estándares De 0.69 A 0.89 Kilos Per cápita Por día Sin embargo Aquí Se supera A veces Del 1.6 Kilos Por persona Por día Y realmente Es una generación Altísima De desechos Y eso Es directamente Proporcional A la economía Porque aquí Se ve Que hay mucha Rotación Por ejemplo De lo que son Electrodomésticos Nosotros encontramos Muchos electrodomésticos Que ya están En buen estado Todavía Pero ya son Desechados Entonces Hay bastante Cartón Papel Hay bastante Botellas PET Y hacerles la invitación En que participen En este proyecto De pagarle la tacunga Reciclando El 90% De su basura Puede ser Reciclada Nosotros Hemos hecho Un cálculo De que si Una familia Recicla Más o menos Estaría sacando Mínimo 10 dólares Por mes Usted puede Reciclar Lo que son Las latas De atún Todo lo que son Metales Los plásticos El papel El cartón Con la ventaja De que aquí En el casco Urbano Mismo Tan cerca Se encuentran Las recicladoras Y que le pagan Ese momento En efectivo Y no implica Un esfuerzo Demasiado Desgastante O sea Simplemente Separar Algunos artículos Que se pueden Reciclar Ir a dejar En la recicladora Y tener un ingreso Que puede servir Incluso Para pagar Algunos gastos De la casa Gracias ingeniera Por habernos Acompañado Esta noche A ustedes Por la invitación Y decirles Que la tacunga Se merece lo mejor Nosotros como empresa Tenemos nuestros errores Tenemos nuestros aciertos Sin embargo Siempre las puertas Están abiertas Para que nos hagan saber Cómo podemos mejorar más Porque a veces Se recibe En este caso Sugerencias excelentes De la ciudadanía Y yo creo que así Se construye una ciudad Y la tacunga Los latacungueños La hacemos Y todos seamos En este caso Latacungueños limpios Como nuestra mascota Mashkling Tengamos buenos hábitos Y más bien Seamos un ejemplo Para el país De cómo cambió En este caso La realidad de la basura Así es De todos quienes Le queremos A nuestra ciudad A nuestra querida La tacunga Y al medio ambiente También Gracias a ustedes Por habernos acompañado Conmigo será Hasta una próxima